Para celebrar el primer aniversario de producciones El Día D, plataforma de creación contemporánea, el coreógrafo y bailarín Ricardo Rubio presentará el espectáculo titulado C3. En entrevista con Otimex, el también director de la compañía Interflamenca, aseguró que se trata de una apuesta surgida de la necesidad de realizar una investigación escénica que recupere el proceso de deconstrucción sobre el flamenco. Este es un espectáculo unipersonal, consta de tres partes de esta pieza, las hemos nombrado invocación, experiencia y evocación. Son tres momentos que creo que son importantes en un ciclo de danza ritual, de cualquier proceso coreográfico y entonces quisimos hacer esta pieza, trabajando estos tres puntos. La invocación es el giro, es una especie de trance a la que el bailarín llega. La segunda, que es la experiencia, es trabajamos, fíjate que estamos trabajando con la cercanía, con la proximia. El cuerpo cuando baila produce una cantidad de cosas que son importantes y que en espacios donde hay mucha distancia no llegamos a tener ese contacto. El olor, el humor, la temperatura, la sudoración, todas esas cosas que son productos de la danza no las llegamos a percibir y como somos cuerpos que percibimos a otro cuerpo, todos estos fluidos son a los que en esta segunda parte vamos a llamar la experiencia del cuerpo. Y la tercera es la invocación, invocar al ritmo. Y bueno, el flamenco en esto es muy amable. El ciclo uno de esta propuesta escénica se estrenará los días 7, 8 y 9 de diciembre en el espacio de El Día D, ubicado en la Colonia Escandón de la Ciudad de México y estará abierto a todo el público. Esta obra dura alrededor de una hora, una hora diez minutos. Y estamos en escena, estamos dos artistas, Alejandro Ramírez, que es el músico, y yo, y nos está acompañando en la iluminación Patrick. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.